¡Ya! ¡Está grabando! Bueno, bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien aquí. Yo estoy muy bien aquí. Este tema lo que estoy estudiando. Alejandro, ¿no? No, Blacktop 2. Tengo un invitado especial aquí en mi canal, pero más que creo que ya estoy invitado, porque estamos jugando de PlayStation 3. Saluda, Alejandro. Hola. ¿Más un crono así simple? Sí. Bueno, vamos, intenta, vamos a intentar hablarlo más fuerte. Si se escuchan unas voces en unas niñas, es que aquí, aquí atrás, y nosotros tenemos unas niñas. ¿O no? Una que se llama... ¡Hombre! ¡Ya, ya! Bueno, yo sí, el de abajo, y el de arriba, el de arriba, el mismo Alejandro, el quechoto. Sí. Sí. Sí, como les dije, voy a cortar unas partes, porque me escucharon una voz en unas niñas. Y nosotros también la voy a... cortó otra parte, porque hablamos... ¡Uy! 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 vamos a morir. Sí. Sí. No pasa. No pasa, venga. ¡Uy! Pasa por tanto, ya te quería dormir. ¡Uy! Hace bastante calor. ¿Verdad? ¡Sí! 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 Me vamos a la rueda, ¿no? Esperamos a la rueda, ¿no? por lo menos hasta que se lo deshacen de puta lámpara estamos viendo aquí hasta que se nos acabe la cámara porque esta cinta cámara se trata de un tipo de uno de mis hermanas que da ahorita ya 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 yo me siento como geodromech jugando aquí ya soy el tipo profesional me lo mata este wey me lo mata este wey vamos a romperle la morra a estos gatos vamos a romperle la morra a estos gatos vamos a apagar la barriga no esta bien si estaba ahi y esto lo vamos a tirar ya vengan y oscuro tengo muy al si se ve bien se ve bien si se ve bien si se ve bien si, si, si esta parte la vamos a cortar bueno mamá tuvimos que cortar una parte porque tuvimos que ver con la camara algo asi espero por lo menos llegar hasta la ronda 15 con esta bateria que es una llevaba como una hora cargandose la camara y y cuidado 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 ya vamos por armas no voy a meterla no voy a meterla ahorita ella donde esta la bocada de arriba de arriba de arriba aqui y luego vamos a comprar aqui compro un arma uuuh un arma que toco bueno vamos voy a comprar esta cajita cajita pisteriosa no voy a comprar una 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 un arma una 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 que mamá que me arregla espero que esto se descarga tan rápido aquí nuestro como tendré nuestra secretaria nos va a ayudar nos va a decir cuando se apague la cámara ya lo vamos a grabar bien ya lo vamos a grabar bien este va a estar subido hasta el lunes o domingo porque lo estamos grabando en el viernes, ¿no? no quiero que sea una pieza quiero que sea una pieza bien épica no 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 Me gusta. Voy a cargar esto. No te vengo a pasar. No hablen. Vamos a bailar, voy al muerto. Ponte. Ponte. Ponte, ponte. Chóquate, súquate. ¡Mira, recarga, recarga! ¡No la jalamos! ¡Mira, Maxima! ¡Mira, Maxima! Ya, si no se escucha la voz, está... Sí, le vamos a subir la voz, está... La voz de comentario está en el estudio. ¡Aquí, aquí! ¡Mira, señor! Bueno, perdón por si no hablamos mucho, porque apenas se ve gente, y como está entretenida esta voz, y uno no se puede ver así comentando, ¿verdad? Apenas estamos grabando con la cámara. Sí, estamos grabando con la cámara. Espero que les guste el video, que se vea bien con la cámara. ¡Skaiti! ¿Quieres? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Un regalo! ¡Un regalo hasta aquí para ti! ¡Aguanta! Mientras que lleguen estos... ¿Tienes que matar más, güey? Sí. Mientras... Ya vamos a las zanjaberas, partíte y ya te agajamos. ¿Se va a acabar? ¡Mira, se acabó, güey! ¡No mames! ¡Viste cagada! ¡Veis! 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 a matar a matar ti oye, entro lo de ahí entro lo de antes alfa, ve el papel hoy a matar alfa, matalo alfa, fue el perdón yo perdón, soy el perdón ya te vamos a hacer un pereche ese gris Casi no me teste muy bien este mapa de Grifurrum. ¿Dónde vas a comprar el otro del Centro para grabar? ¿Para grabar? ¿Eh? No sé. ¿Dónde es dinero? ¿Dónde es dinero? ¡Dinero! ¡Dinero! ¿Y los compis? ¿Quieres mejorar esta arma? ¡Sí! ¿Quieres por dos? ¡A la deputación! ¿Otro regalo más? ¿Este es lo más? ¡Otro, mira! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué te estás diciendo, Pai? ¡Seide! ¡Verga, yo! ¡Cállase! ¡Eche gente fe! ¡Que vas a tener gente feo! ¡No te creo! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡No te heces! ¿No te puedes dar algo de dinero? No, me puedes dar un poco de dinero. Sí. ¡Pinta bien! ¡Sie! 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 ¡Hinche! Una niña está más alta aquí y yo tuve que cortarle esa parte! ¡Sie! A la niña! ¡Ah! ¡Been! ¡Bien! La quiero bien. ¿No quiero decir que ahora te quiero mejorar? ¿No? ¿Aarita quiero mejorar? ¡Num! Seguro que nos cuesta ahorita la hora de seleccionar la máxima. Seguro que nos cuesta ahorita la hora de seleccionar la máxima. Seguro que nos cuesta ahorita la hora de seleccionar la máxima. ¿Muy encima máxima? ¡Muy encima máxima! Ya llegué. Otro más. Dale puto. Vamos me apalando esta arma. Vamos a la 8. No sé si la cámara está a punto de apagarse. Ya creo que está a punto de apagar. ¿Cuánto queda? A ver, queda bueno. Espero que por lo menos llegue hasta 15. Me gasté 5.000 puntos aquí. Sin comiéndole a esto. Aquí. Sin comiéndole a esta arma. Pero miren como está aquí. Bueno, 2, 3 y 10. Hay esta pinche W. Pero ahorita me la voy a guardar para cuando yo tenga bala. ¡Venga! a ver, 3, 6, 7. Son las especias que uno toma los caballos. No te espera. Viene más chabu, miren. 2, 3, 2, 1. 1, 2, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Tema a punto de apagar el absurdo. ¡Miren! No hay un chamburín, no hay nadie. Se tiraste a la barra. Escucha, que hable. Se compuete en la barra. No mames, que me va a dar el... El... El otro lado con mi espada. Hoy no hay un chamburín, no hay tu mano. No hay un chamburín, no hay un chamburín. No hay un chamburín. No hay un chamburín. Se carga. El chamburín lo voy a dar. Ahí está, para la recarga. No hay un chamburín. Si, si, no los perros no van a dar. Ok. Ya. ¿Muinen los dos? ¿Muinen los dos ya, no? ¿No puede dar arma esta o esta? Cual sea, se va a dar va. Munición, ¿no? Ay, deberá pegar. ¡No hay ganesos almas! ¡No hay ganesos almas! ¡Pero vamos a jugar más participantes! ¡No me mueve! ¡No me mata! ¡No me imaginas que te hubiera matado muy bien! ¡No me muestre qué02! ¡No me dañe el mamá! ¡No me mata! ¡No me dañe el mamá! ¡No me dañen los perros! ¡No me dañe el jarga! ¡No me dañe el nargo! ¡No me dañe el juicio! ¡Vamos pero no me salen de la misma estufa! ¡No me estás! ¡Mauriciado! Corta. Subo. Ah, ya vamos en la noche tan rápido. Espera que ahorita ya venga más champufín, eh. ¿Y amor? Shhh. Un champufín, un champufín, un champufín. Al pintero. Esta arma me está tiendiendo un chingo, güey. ¿O no? No. Ahora hace falta capearla porque como te diré. Es que te quedas en la posición, no te voy a poner. Ya. ¿Dónde, dónde? Me la digo, me la estoy dejando, estoy bien hecho el papel. ¿Dónde, dónde? No, no. Oye, cuando le dieron un regalo. No, 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 no. Lo regalo hay bastante champufín, acá, él... Mejoras, le motocas, ahí, pero... La patada no se rompe tan rápido. Agárralo ya Una más o menos Me estaba checando Para ver si era automática Salga un pinche stompi A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Hay que apoyarnos los dos Regalo, regalo Yo me quedé sin bala ¿Me vayas a usar la bala? Sí, Diego, aquí está No, pierda, hay una granada No, mami ¿Te agarro o no? No, ¿qué? No, ahí está Me puede mejorar la película No, no, no Me puede mejorar la película Tú hay más, fútiles, mierda No, 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 no No hay nada más que me jodan. ¿Nas más a Timmy? Porque yo me voy a poner que estoy matando el chingo. Ay, mira. No me vas a matar a Timmy. ¿No está de nuevo que tiene Timmy? No. Ahorita no voy a cambiar porque me voy a hacer nada. Ya cambié la planificación a la cajita. Ya cambié la planificación a la cajita. ¿La cajita a todos los disparan vos? No, ¿y este arma cómo dispara? No, pero ¿cómo dispara a ti cuando está mejorada? No, no sé. Si, 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 si. Y no, 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 no. ¿Tienes la construcción? Casi, si, 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 si... Todavía queda una raíz. Espero que dure. No sé cuándo. Mucho bien. Agua, agua, muévete, muévete. ya nos quedan 9 minutos más para grabar 5 minutos más perdón, para grabar vamos a llegar a la la bomba que ya, que tiene que chingar ya para atrás no, 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 no y no, 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 no me llevé la vida ¿dónde está van 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 ¿dónde está van van ¿Con eso? ¿Quieres de correr rápido? ¡Súbrala! No, por lo menos no es una granjadita que tiene una pegadora, ¿no? Como todo lo haría un chanquito ahorita, ¿no? ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Ya tengo las cuatro! ¡Las cuatro! ¡Víate, por favor! ¡Las cuatro! ¡Ya tengo las cuatro metadas! ¡Las cuatro metadas! ¡Las cuatro metadas! ¡Las cuatro metadas de aquí! ¡Cúbreme aquí! ¡Voy para allá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aca! ¡Voy, voy, voy! ¡Aca! ¡Que vale! ¡Las cuatro metas! ¡Gracias! ¡Gracias, chau! ¡Gracias! ¿No hay nada, güey? ¡Gracias, chau! Ya recuperé el inconveniente de los 600 y ahorita no nos pueden servir los de organizados porque ya toma de la ruta 14, ¿no? ¿Tú vas a comprar? ¿Tú vas a comprarme ahora? No. Te digo, vas a comprarme ahora, no más. Pero que... Ya llegamos rápido, matan 4 minutos, güey, para que se acabe este mal de rápido. Esta lonta... Si podríamos eliminar un video de... un minuto, cinco minutos, para eliminar el video. ¡No mames! ¡No mames! ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay, mi mamá! ¡BTÚCHO MAÑES! ¡¿De dónde la ve a la vera mamá? Tu da acá, tu da como aquí. ¡Mátela, máltela! ¡¿Me lo hablamos?! ¡No! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ságanme eso! ¡Ságanme las chanquitas a ver qué pasa! ¡Todo bien! ¡Se van a dar las chanquitas! ¡Vamos! ¡No te van, wey! ¡Vamos! ¡Vamos a dar las 22! ¡No te van a dar las chanquitas! ¡No te vayas! ¡No te van a dar las chanquitas! Me dirigí el envidio desde arriba ¿Que fue el otro? Quírate, quírate Están bien chichas de levantarlos ¡Suscríbete! 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 La verdad que me iniciaba el máximo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Yo no sé que estoy disparando, pero estoy disparando ¡No! ¡Te gaste tú! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete!